Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naman, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Uno de esos inmigrantes, cuando decidió venir para los Estados Unidos, fue con su párroco. Entonces, él salió con este consejo del párroco. Tú, cuando vayas a los Estados Unidos, échale todas las ganas, saca adelante a tu familia, pero cuídate allá en los Estados Unidos y busca serle fiel a tu mujer. Encontró enseguida trabajo, un trabajo bueno, empezó a ir bien, empezó a tener amigos, y los amigos, pues ya lo estaban invitando. Y mira, vente, vámonos a divertirnos el fin de semana, tú nada más te la pasas aquí encerrado, vente, vámonos. Primero empezó la invitación para, vente, vamos a beber, mira, aquí es muy aburrido estar en casa. Y pues lo invitaban, y nunca aceptó entrar en ese juego del vice. Después de tres años o un poco más, regresó a su pueblo, y se encontró con una sorpresa, y esa sorpresa fue a contársela al párroco. Y le dice, señor cura, ¿se acuerda que vine hace unos años? Y que le dije que iba a Estados Unidos, y que qué me aconsejaba, y usted me dio como consejo, cuídate, busca serle fiel a tu esposa, cumplí con la promesa, pero me llevé la tristeza, señor cura, de que mi mujer no cumplió. ¿Qué hace? Pues estaba la lucha de ser fiel igualmente. Y así lo fue. ¿Todo por qué? Y aquí estaba el secreto. Mire, señor cura, cuando estaba allá, era bien difícil. Pero ¿sabe qué me ayudó? Mi misa de cada domingo. Esa fue mi fuerza. Jesús fue a su tierra de Nazaret, y entró en la sinagoga. Y dice San Lucas, como era su costumbre los sábados, el secreto de Jesús, de cumplir su misión, era los sábados. Aparte de las noches, como nos dice el Evangelio, que en muchas noches se pasaba orando. Pero, el ser fiel al sábado, Jesús no empezó a decir, o a quejarse ante su madre, ni menos ante su padre. Ay, ¿y por qué no los lunes? Recuerdo que una señora, vino y me dijo, que ella, pues era muy buena, que no mataba, que no robaba, que a todo el mundo le hacía bien, y que no necesitaba confesarse, porque no tenía ningún pecado. Pero, sin embargo, no venía a la iglesia. Entonces, cuando le hice yo la pregunta, esa de que, si venía a misa los domingos, me dijo, pues no, pero Dios me quiere mucho. Dios me quiere mucho. Esa frase me sonó, tan hueca. ¿Cómo es que Dios me quiere mucho? ¿Verdad que sí es verdad que Dios nos quiere mucho? Claro, la señora nos estaba diciendo algo nuevo. Dios me quiere mucho. Dios a todos nos quiere, por eso estamos vivos. Pero la pregunta no es, si Dios me quiere, y ahí está la solución, porque Dios me quiere. La pregunta es, ¿tú quieres a Dios? Si tú quieres a Dios, tú empezarás a hacer lo que Dios te pide. Y Dios, en uno de sus mandamientos, nos dice santificar las fiestas, santificar los domingos. No podemos decir que queremos a Dios, si no cumplimos lo que Él quiere. Jesús, como era su costumbre, iba, y cumplía su deber. Pero el Evangelio nos trae otra lección. Cuando Jesús, estando en su propia tierra, empieza a predicar, y empieza a decir todo lo que está diciendo, y después de leer el libro del profeta, y seguías, se fue a el pasaje bien claro, Jesús todo lo hizo con la mina bien clara, el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice, Dios me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos, y el año de gracia del Señor. Eso estaba bien, no había ningún problema, estaba leyendo el libro del profeta y seguías. ¿Dónde estaba el problema? Cuando Él dijo, hoy se cumple esta Escritura. Ahí está el problema. Si yo dijera también lo mismo, y lo puedo decir con toda libertad, sin decir que yo soy Cristo, hoy se está cumpliendo esta Escritura, también. Porque hoy, también sucede eso mismo, está siendo anunciado, y es un deber anunciar el Evangelio a los pobres, que es lo que estamos haciendo aquí, anunciar la Buena Nueva a los pobres. Entonces, cuando dice ellas, dice que es el momento en que a los pobres les es anunciada la Buena Nueva, quiere decir, a los que tienen el corazón de pobre, a los que tienen el corazón abierto. Por eso, hoy también, es válido decir, se cumple la Escritura, y sólo el pobre, el que tiene el corazón abierto, podrá recibir el mensaje. Por eso, ahora mismo, puedo decir, que hay cien personas aquí, ciento veinte, y quién va a decir a la salida, ay, sí, eso que dijo el Padre es para mí. También Jesús dice, o el profeta Isaías dice, que a los cautivos, la libertad. Ninguno de nosotros es esclavo. ¿Cómo es entonces que nos está anunciando Jesús la libertad? Pero cuántos de nosotros a lo mejor sí estamos cautivos del pecado, de tantos vicios, de tantas tentaciones. A lo mejor nuestro corazón está apegado a cosas que no debe estar apegado. A lo mejor nuestros pensamientos sobre los demás siempre son malos, sobre nosotros siempre son buenos. A lo mejor la crítica es la primera que nos viene, y estamos poniendo etiquetas a todo mundo, empezando por el Padre que está hablando, ah, ese Padre es así, ese Padre es asá, ah, también el profesor es así, el profesor es asá, mi madre es asá, mi padre es asá, y todos vamos poniendo etiquetas, vamos siendo cautivos de qué, de nuestras propias pasiones. Continúa también a los ciegos la vista. ¿Estamos ciegos? No, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos habla de ciegos, no nos habla de si tenemos lentes o no. El corazón tiene ojos, y ve cosas, si está con los ojos bien abiertos, que los ojos que tienes encima de la nariz no ven. ¿Por qué hay veces que tu mami te dice, ¿no viste lo que pasó? ¿Por qué a veces ustedes están viendo una película, y yo les digo, cuéntenme la película, y todos vieron la misma película, y digo, cuéntenmela, y cada uno me cuenta lo que quiere? Ah, pues sí, sí, si todos la vieron, como todos no se acuerdan, y como algunos, algunas cosas de la película sí se dieron cuenta, y otros, algunas otras cosas de la película no se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Quiere decir, que hay ojos, que no están, ahí encima, de la nariz, y que ven cosas que tú no ves. ¿Por qué también hay ojos, que mientras uno está hablando, unos miran lo negativo, y otros miran solo positivo? ¿Por qué hay ojos y corazón, que estamos viviendo la misma realidad, y unos la viven bien alegre, y otros, ah, sí, otra vez, vaya, lo mismo, ciegos podemos ser? Dice por ahí un refrán, que no hay peor ciego, que el que no quiere ver, y a veces hay ciegos, precisamente de corazón, y a estos viene el Señor, y finalmente, a los oprimidos, la libertad. ¿Nadie de nosotros es oprimido? Pues no, porque entre, están sentados en cada banca, si fueran como quince en cada banca, sí estarían medio oprimidos. Pero, ¿de qué habla Jesús, cuando dice, la libertad a los oprimidos? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Yo conozco corazones, que lo único que saben decir, es, ay, ay, todo el tiempo. Nacieron diciendo, ay, y no se cansan de decir, ay. Yo no sé si cuando se les aparezca a Jesucristo, también van a decir, ay, o van a decir, oh, oh, no lo esperaba. Pero si estamos diciendo, toda la vida, ay, quiere decir que hay algo que nos oprime. Si estamos toda la vida a decir, mi padre, ay, pues mejor ni me hubiera traído al mundo, para ser el padre que era, ¿te oprime tu padre? ¿Te oprime tu esposo? Ay, vaya esposo, borracho, maloliente, ni siquiera, me dan ganas de dormir con él, o sea, qué asqueroso es. ¿Te oprime tu esposo? ¿Te oprime a lo mejor tu mamá, que murió al final, después de haber muerto primero tu papá, y no te dejó la herencia? ¿Te oprimen cosas de ese tipo? ¿Te oprime el hecho de que hayas perdido tu casa, y dices que, porque, pues discriminación, la palabra que a veces usamos demasiado, pues discriminación, perdiste tu casa, o más bien, tendrías que haber dicho, había que leer la letra pequeñita, del contrato, y ahí es donde estuvo el gol, que te metieron, y te sientes oprimido, porque aquel desapareció, se llevó el dinero, y, pues, te dejó embarcado con la casa, y hay opresión en tu corazón, ¿te sientes oprimido, por qué? Porque naciste prietito, y hubieras querido ser güero, y de ojos azules, y te sientes acomplejado, por no ser güerito, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿Se acuerdan de la canción? La piel de Dios es de todos los colores, prietito, pero Dios me ama, prietita, pero Dios me ama, no tienes por qué vivir oprimido, qué hermoso entonces descubrir que hoy, hoy se cumple esta escritura, y se cumple en cada uno de nosotros, me van a decir, vete a predicar a otro sitio, así le dijeron a Jesús, no es el hijo de José, y no supieron descubrir, que detrás de un carpintero, podría estar Dios, ustedes también, pueden descubrir, que detrás del hijo de Cúcala de Consuelo, que así es mi mamá, y así la llaman, también puede estarnos hablando Dios, como también detrás de tu hijo, o de tu hija, Dios puede estarte hablando, no digas, ah, este hijo es tonto, ¿cuántas veces decimos, cuando nuestros hijos, nos dicen alguna verdad, decimos, ah, hijo estás tonto, vete, 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 no hagas preguntas tontas, ni comentarios fuera de sentido, ah, te está hablando Dios, por eso hay veces, cuando esos comentarios hacen, yo me le acerco a la persona, y ahí a su oído, en voz baja, le digo, te habla tu conciencia, cuando queremos callar, en nuestro propio corazón, a Dios, entonces no va a ser, el año de salvación para nosotros, el día de salvación, y hoy puede ser para ustedes, así es que abramos nuestra alma, en nuestro corazón, y pidámosle a Dios, que nos permite responder, a esa gracia, que nos trae, el día de hoy. El día de hoy, Dios, no va a ser, y juz, Gracias por ver el video